Proyectos de inversión. También es fundamental mantener el FAE, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el cual se creó al promulgar la Ley de Inclusión. Es un aporte directo del Estado a los sostenedores municipales y servicios locales. Sin embargo, es decreciente y que tiene fecha de término en el año 2025. Es importante que este fondo aumente y se transforme en permanente para la educación pública. Deben, además, contemplarse la ley o reforma la ley, existir los estándares de acuerdo a los países de la OCDE. Sin embargo, no están asegurados los recursos para cumplir con esos estándares. Por ejemplo, máximo de 20 alumnos por curso, un máximo de 50% de horas lectivas y al menos 50% de horas no lectivas, salas de clases y establecimientos educacionales implementados adecuadamente, entre otras medidas urgentes para el éxito de estos servicios locales. Otro punto a revisar es la extensión territorial de los servicios locales, principalmente en sectores rurales. Se hace imperativo poder implementar y financiar las oficinas locales que la ley establece, que entre otras cosas administrativas, suministre los recursos humanos y medios necesarios para la mantención de los establecimientos de esas comunas o localidades. Gracias. Esos son, en resumen, parte de nuestros planteamientos que hicimos llegar por escrito a través de nuestros coordinadores a los señores parlamentarios y esperemos que tomen nota y nos puedan responder adecuadamente. Muchas gracias, Marcia y Elizabeth. Gracias, profesor Manuel Chávez. Justo en los cinco minutos que tenía para su exposición. Preciso. Muchas gracias. En ADEP Chile agrupa a las 21 asociaciones comunales de Ñuble con más de 2.600 socias y socias. Habla su presidente, a quien no puedo dejar pasar el minuto, que está de cumpleaños hoy día. Feliz cumpleaños, presidente. Col Wait. Colega Miguel Gahete de la Fuente. Don Miguel está por ahí. parece que puede ser que se haya vamos a continuar y dejamos pendiente el saludo del señor Gaete ¿Tiene apagado el micrófono? ¿Tiene apagado el micrófono? Lo van a abrir ¿Tiene apagado? ¿Don Miguel? ¿Está por ahí? ¿Se escucha yo, no? Ahora sí, ahora sí Ya Hubo un problema, siempre hay problemas pero hay que solucionarlo Pero habrá escuchado, ¿verdad? Sí, gracias Muy amable Bien, hace 40 años aproximadamente nos dimos la idea de hacer un cambio en lo que considerábamos debería corregirse El hecho de que estemos pensando en este cambio de administración tendría que ser motivo de alegría en todos y todas tanto por la educación por supuesto las alumnas y también por las trabajadoras y trabajadores pero eso veo yo que no ocurre no solo yo nosotros y se incorpora una incertidumbre más en un Chile que se ha transformado en un país de incertidumbres y que es necesario dilucidar ¿Ya? De manera que en esta oportunidad yo no voy a repetir lo que ha señalado mi estimado colega Manuel porque es algo que también afecta a los asistentes de educación ¿Ya? Y agradecer por supuesto la presencia de todas y todos en este segundo seminario de nuestras parlamentarias y parlamentarios que han aceptado la invitación y por supuesto un saludo fraterno a mis colegas asistentes de educación que cumplen funciones en las pinturas comunas y en todos los lugares de esta bonita y extensa región de Ñuble Bueno voy a voy a tratar de abordar un tema más más de fondo lo puntual se lo hicimos llegar a nuestros parlamentarios de manera que ellos lo conocen nuestros asociados también lo conocen saben de que estamos hablando Bien recomponer la historia ejemplar de la escuela pública chilena requiere de mucho más que un cambio de administración por importante que ese cambio sea la reforma trascendente es decir tiene mucho más que ver con el espíritu que con la letra más con la certeza con la incertidumbre mucho más con la idea que con la cifra la escuela pública de nuestro país debe ser el espejo que nos devuelva la imagen de una sociedad civilizada libre unitaria fraterna y pacífica y pacífica en un cuadro dantesco de violencia nacida la injusticia de los sueños destrozados de las esperanzas rotas de la irreflexión o de la ignorancia las salas de clase sus bibliotecas sus patios sus jardines y gimnasios en definitiva el aula debe ser un lugar de privilegio para quienes más necesitan de ella es decir debe haber un trato preferencial en lo económico en lo pedagógico en lo social y en todo aquello que asegure la igualdad de oportunidades presentes y futuras para las alumnas y alumnos que son su cuerpo y su espíritu el pensar o el creer que lo primero para abordar ese desafío mayor es disminuir por ejemplo la dotación de personal o mantener un menguado financiamiento da cuenta que no se tiene claridad sobre la absoluta necesidad de entregar certezas a todos y todos los integrantes de la comunidad educativa a los padres a los cuadrados a las madres a los alumnos a los alumnos y especialmente sobre el respeto personal y estatutario que se merecen todas las trabajadoras y trabajadores del sistema no sé cuánto me queda tiempo pero nosotros nosotros todos quienes trabajamos en la educación pública no es no es sólo un objetivo corporativo debe ser un objetivo de Chile no podemos no podemos nosotros pagar las consecuencias de los cambios lo estamos haciendo los trabajadores y los trabajadores el problema de la crisis económica se financia con los fondos que tienen los que tenemos en la FP en un periodo como digo y repito de incertidumbre donde esas mismas trabajadoras y trabajadores mantienen sus recursos económicos guardados en las mismas cuentas porque no tienen claridad sobre lo que va a hacer la educación debe tener claridad de cuáles son sus objetivos debe saber debe ser reconocido en fin este consejo unitario ha constituido para abordar se ha constituido para abordar decididamente esta materia y contribuir así transparentemente a los verdaderos y más importantes fines perseguidos para la educación pública de calidad recuerdando siempre reitero los derechos esenciales e irrenunciables de nuestras y nuestros compañeros de trabajo eso es muchas gracias gracias señor Gaete Fefudaen Ñuble representa a los funcionarios y funcionarias que laboran en los departamentos de administración educacional municipal de Ñuble presenta su saludo don Juan Díaz presidente de organización muy gentil en esta oportunidad saludamos en forma especial a cada uno de los dirigentes y asociados de nuestra mesa unitaria de la región de Ñuble y en particular a los parlamentarios que se encuentran ya junto a nosotros como el senador Alvarado el diputado Aguasangüesa si no me he visto otro parlamentario le pido las disculpas desde ya la desmunicipalización un camino perfectible con un noventa y dos por ciento de trabajadores a poco de ser despedidos en el territorio Punilla Cordillera así como en el resto del país al instalarse cada servicio local de educación pública uno podría pensar que nada peor puede ocurrir pero no olvidemos que cuando hubo cambio de gobierno muchos sacaron cuentas alegres y de corazón pensaron que esta nefasta situación se corregía y nada pasó perdón si pasó siguió continuó la instalación de los servicios locales trayendo consigo esta masacre laboral luego vino el movimiento social que estremeció nuestra patria y nuevamente muchos sacaron cuentas previendo que esto pararía y la masacre laboral cesaría pero continuó sin detenerse ahora en plena pandemia con millones de chilenos enfrentando la cesantía también se esperaba que se detuviera sin embargo continuó con lo que en definitiva ya no solo concluyó la primera etapa de instalación de los servicios locales sino que con renovados bríos el gobierno impertérrito ordena su continuación sin modificar ni una sola coma de la ley sin generar ningún espacio de apertura que permita abrigar la esperanza de dar término efectivo con la masacre laboral al hablar con nuestros parlamentarios hemos encontrado en todos ellos apoyo y clara conciencia del enorme y gigantesco daño que provoca esta ley pero seamos claros no es su iniciativa una modificación de la ley y dada la naturaleza de esta es prerrogativa exclusiva del gobierno pero a pesar de ello nuestros parlamentarios han llegado al límite de sus facultades ya que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado los parlamentarios de Ñugle se han hecho presentes en la defensa de nuestros trabajadores planteando con el apoyo de firmas de otros parlamentarios sumándolos a sus iniciativas pertinentes proyectos de acuerdo requiriendo al presidente de la república que enmiende el rumbo de esta masacre laboral lamentablemente sin éxito hasta ahora inclusive nuestros parlamentarios nos han ayudado a sostener entrevistas con el ministro del interior en la época que oficiaba en tal cargo nuestro ex senador Víctor Pérez Varela y así también nos consiguieron entrevistas con el ministro de educación junto al subsecretario de educación y la directora nacional de educación pública momento en el cual con absoluta nitidez el señor ministro declara nula opción de modificar la ley para permitir el traspaso de todos nuestros colegas de la misma forma acontece con los docentes y asistentes de la educación que sí pueden ser traspasados también nos han ayudado a exponer en la cámara de diputados ante la comisión de educación y la comisión del trabajo dando lugar a poder dialogar con distintos parlamentarios y entregarles antecedentes que en el tiempo han ido generando una clara conciencia de lo nefasto de esta ley y del divorcio de su discurso inicial de tramitación y a lo que hemos llegado sin perder las esperanzas les pedimos a nuestros parlamentarios de Ñugle que nos ayuden que sigan junto a nosotros que no bajemos los brazos y consigamos una entrevista con el presidente sí con el presidente que aún está a tiempo de enmendar este grave daño y si el presidente no está disponible para enmendar esta atrocidad bueno les pedimos el apoyo para reunirnos con los presidenciables y sostener nuestra lucha ante la nueva presidenta de Chile o ante el nuevo presidente de Chile no abandonaremos la senda del diálogo de la persuasión de la convicción que una atrocidad que deja más del noventa y dos por ciento de los trabajadores y trabajadoras de la administración municipal condenados a vivir en la pobreza a ser despedidos a ser masacrados laboralmente a pasar hambre con su familia es insostenible es absolutamente inhumano no existe razón alguna que justifique este atropello para con los trabajadores y trabajadoras de la administración educacional por eso seguiremos en la lucha convencidos que este error y esta atrocidad de masacrar a un sector de trabajadores de la educación debe cesar por esto en lo esencial no significa que es la única modificación que aspiramos a la ley pero es la prioritaria para nuestro sector de trabajadores y trabajadoras gracias muchas gracias gracias colega Juan Díaz las organizaciones de funcionarias de jardines infantiles se encuentran abocadas al logro de su plena representación gremial regional una gran tarea llevada a cabo con mucha dedicación y entusiasmo entrega su saludo la educadora Dayana Flores Morales buenos días primero saludarlos es un poco difícil hablar después de las palabras del compañero Juan Díaz sumarnos a todo lo que han dicho nuestros otros colegas y saber que es grato que los parlamentarios y las parlamentarias presentes hoy tienen la disposición a escucharnos y que esperamos que esta capacidad de escucha se concretice en actos que tengan directa relación con el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Ñuble una de las grandes diferencias que tiene nuestro gremio con los otros presentes acá el día de hoy es que primero la creación de los vías transferencias de fondos no supera los 22 años también lo es la situación de desigualdad que vivimos donde en un país en el que existen sistemas administrados por el Estado y donde se entregan los mismos servicios a las familias se deje tan en evidencia la diferencia en la calidad desde los beneficios a las trabajadoras hasta los recursos que se necesitan para hacer lo que tanto énfasis el gobierno de turno le ha puesto en los últimos años a la educación inicial solo en la región donde se instalará el servicio local Punilla Cordillera somos 989 trabajadoras dispuestas a luchar codo a codo junto a los gremios hoy aquí presentes ya que la ley 21040 nos afecta en variadas áreas aunque no se especifique ni se en nombre como consideramos se debería la realidad que hemos conocido nos da la fuerza para exigir a quien sea necesario que no estamos dispuestas a pasar por las mismas precariedades que viven compañeras pertenecientes a los 11 servicios locales ya en funcionamiento por lo que esperamos que este seminario rinda los frutos esperados para construir un nube mejor por ende un chile mejor para los niños y niñas que atendemos gracias en esta oportunidad nos acompañan parlamentarios de nuestro gobierno nos acompaña el senador Claudio Alvarado el diputado Jorge Zabac y el diputado Gustavo Sangüesa a quienes agradecemos su presencia en este seminario queremos dejarle la palabra a nuestro senador Claudio Alvarado que nos acompaña Buen día ¿me escuchan bien? Sí Se escucha muy bien Ahora se escucha muy bien Tiene apagado el micrófono Senador tiene apagado el micrófono Perdón me pilló la tecnología ¿ahora sí? Ya Está bien No les decía de que primero un gusto de poder compartir con ustedes este seminario les explicaba también al inicio que a las 11 tengo un compromiso ineludible por lo cual debo hacer abandono de esta reunión pero he escuchado con mucha atención a quienes han expresado su salud y su punto de vista a don Mario a don Miguel a don Juan a Dayana y para entrar un poco en la materia en lo que nos convoca sino que la situación de traspaso de la administración municipal a los servicios locales de educación es de público conocimiento reconocido por todos que es una situación bastante compleja y que la situación de la pandemia aún ha complejizado más esta situación por lo tanto tenemos que tener una mirada bajo diferentes puntos de vista lo que significa esta situación desde el punto de vista de lo que la ley mandata y cómo se implementa la ley en segundo lugar el efecto que tiene la gestión de las personas que están involucradas en este traspaso el tercero lo que dice en relación con la gestión de los recursos financieros y en cuarto lugar también con la gestión de infraestructura que son las locaciones físicas en donde han de funcionar los funcionarios traspasados en nuevas dependencias que se pueden habilitar y tengo entendido que en algunos casos hoy día se acomodan en algunos rincones de los colegios sin ningún mínimo de dignidad así que es un conjunto de materias que tenemos que abordar y una de ellas la más importante dice relación con un sector que queda marginado por ley prácticamente del traspaso que son los funcionarios de los departamentos de administración de educación municipal y la historia de estos cambios nos indica de que aproximadamente a lo más un 6% de estas personas tiene una continuidad laboral y el resto lamentablemente queda fuera de aquello en ese sentido se han hecho algunas gestiones primero en orden a que el consejo asesor que ve este proceso de implementación de la ley hubiese podido postergar el traspaso por un periodo de tiempo a lo menos un año con el propósito de poder evaluar con calma los resultados de aquellos que ya han sido traspasados y los nudos críticos que tenemos respecto a lo que se nos viene en los próximos años lamentablemente se produjo una votación son 6 consejeros 3 a favor 3 en contra y no se pudo hacer esta postergación por la vía del planteamiento del consejo asesor para que el ministerio de educación hubiese tomado en cuenta ese aspecto y haber postergado también tengo entendido que hay iniciativas en la cámara de diputados en este sentido y en el senado en el senado yo tengo un proyecto de ley presentado a finales del año recién pasado junto a la senadora llana proboste con quienes compartimos en la comisión de educación que tenemos plena conciencia de las dificultades de este proceso de su implementación y donde pretendemos por la vía de una ley entregar una facultad discrecional al presidente de la república que pudiese determinar la prórroga a lo menos por un año de la entrada en vigencia de los traspasos que se vienen pero para sacar adelante una ley ustedes saben mejor que yo que se requieren espacios de acuerdo se requieren consensos amplios para que se pueda avanzar en esa materia pero en definitiva yo lo que les quiero transmitir que para mí al menos que soy hijo de la educación pública yo estudié en la escuela de hombres de 922 de la ciudad de Castro y después en el liceo coerracional de Castro por lo tanto me formé con mi profesor César Vera que en paz descanse quien me enseñó las primeras letras y uno lleva marcado la enseñanza del profesor primario y en ese sentido yo entiendo lo que significa para todos y cada uno de ustedes el buen ejercicio y la calidad de la educación pública en la cual todos tenemos que procurar para subir el nivel y las condiciones y mejorar aquellos que prestan ¿no es cierto? sus conocimientos sus servicios y van formando generación entonces yo creo que en lo personal yo lo que me puedo comprometer es de que a todas aquellas iniciativas que apunten a mejorar este proceso indudablemente que vamos a estar disponibles para transmitir sus visiones sus puntos de vista y ver de qué manera logramos avanzar en los temas que a ustedes les preocupan o les interesa yo creo que tenemos que enfrentar una realidad yo creo que esta segunda etapa de implementación debe ser a lo mejor un poco más gradual porque tenemos territorios que son demasiado amplios y muchas veces hay problemas de comunicación problemas de conectividad que generan dificultad en este traspaso hay que ver cómo se redistribuyen esos territorios o de qué manera se acerca la autoridad administradora a los territorios por las oficinas locales tenemos que definir de mejor manera el rol de los seremis de educación en los procesos de traspaso que hoy día están medios ausentes ¿por qué razón? porque es clave de que la seremía pueda ser un ente coordinador entre el municipio que entrega y entre el servicio local que llega porque caso contrario se producen dificultades y si no hay un ente que pudiese verificar controlar o coordinar los problemas tienden a acrecentarse también hay claras dificultades en la gestión de personas han habido muchas dificultades para llenar los concursos públicos con personas que tengan efectivamente los conocimientos de la administración y fundamentalmente los conocimientos en el ámbito de educación y eso hace que altos niveles de la administración durante mucho tiempo esos cargos queden vacantes lo que genera un problema hay una dificultad que dice relación también con sobre dotación que algunos municipios tienen políticas de contratación de personal que van haciendo a última hora y tratan de alguna forma de traspasar esa carga después de servicios locales de educación que en definitiva es un factor de falta de responsabilidad para que estos procesos puedan desarrollarse la mejor manera posible y también lo que mencioné desde el punto de vista de la gestión de las personas la situación desmedrada en que quedan los funcionarios de los departamentos de administración de educación desde el punto de vista de los recursos financieros también se genera una dificultad porque hay un problema entre lo que significa administrar financieramente un presupuesto municipal a lo que es la administración del presupuesto de un servicio público las normas son distintas las formas de abordarlas son diferentes y eso también hace que este proceso cuando se traspasa al final del día si no hay una buena comunicación con el municipio hayan dificultades para el pago de las remuneraciones hayan dificultades para la compra de los insumos básicos hayan dificultades para la continuidad de las inversiones y en definitiva un proceso que debería ser limpio que debería ser fluido se transforma en algo engorroso complejo y que entrega una mala perspectiva de lo que se está haciendo y que va en sentido contrario a lo que la ley pretendía y por supuesto también desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura que muchos municipios traspasan la unidad educativa no tienen claridad sobre los títulos de dominio existen dificultades posteriores para que quien lo retoma pueda hacer inversiones entonces es una situación compleja yo solamente quiero señalarles y con esto termino primero que para quienes estamos en el parlamento tengo entendido que está Gustavo también está Jorge o si se ha integrado alguien más es sumamente importante este ejercicio de escuchar es fundamental en segundo lugar yo creo que todos y cada uno de nosotros tiene la disposición a avanzar en línea para que este proceso de implementación de la ley sea mejorado y para que sea mejorado se requiere el concurso de todos de hecho en la comisión de educación del senado en la cual participo donde estamos viendo otros temas hicimos un acuerdo interno de los miembros de la comisión para que en la discusión del kinder obligatorio y de otros proyectos de ley podamos generar una mesa de trabajo del ministerio de educación para ver si se puede incorporar algunas indicaciones a esos proyectos de ley o bien una iniciativa que provenga del gobierno consensuada en orden a subsanar las dificultades que la práctica ha demostrado por las falencias que tiene la ley de los servicios locales de educación que se está implementando así que dicho esto estoy disponible para sucesivas reuniones para aportar con los insumos que ustedes nos entreguen para una discusión en el parlamento o una discusión ante la autoridad educacional porque yo creo que todos los que estamos acá todos queremos mejor educación para nuestros hijos queremos que quienes trabajan en la educación tengan las facilidades y tengan la dignidad que se merecen y que no un proceso de traspaso de la municipalidad de los servicios locales de educación no se transforme en una angustia no se transforme en un dolor y no se transforme en una amenaza así que eso es lo que les puedo comentar por ahora y a vuestra disposición muchas gracias gracias senador Claudio Alvarado agradecemos su compromiso acá de ayudarnos a los trabajadores de la educación a avanzar de la mejor forma para obtener y el mejor de los resultados en este traspaso hemos escuchado como usted nos indica apoyar iniciativas a mejorar este proceso a mejorar los roles de los de los Ceremi lo más valioso y lo más importante y la preocupación fundamental de los trabajadores de la educación es cómo podemos avanzar en la estabilidad de todos los funcionarios de todos los trabajadores que hoy día están siendo traspasados a estos servicios locales de educación reiteramos nuestros agradecimientos al senador Claudio Alvarado reiteramos los agradecimientos al senador su disposición no sé si se encontrará si me da alguna señal el diputado que me dice que va a entrar y si no continuamos con nuestro siguiente invitado el diputado Gustavo Sangüesa a cual le cedemos también sus 10 minutos diputado muchas gracias Marcia saludarlo a todos y cada uno de ustedes algunos candidatos desearle éxito en su campaña aprovechar de saludar también a don Miguel en su cumpleaños y agradecer la incidencia yo creo que tremendamente para para el desarrollo y la buena implementación de esta ley esto ocurre en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hay una modificación algo que venía escuchándose hace muchos años que era la desmunicipalización finalmente se concreta a través de la ley 21.040 y obviamente que esto genera como todo cambio también genera un trauma que lleva consigo de cómo se implementa finalmente este caso y para mí es que hay dos aristas que son fundamentales por un lado la exclusión absoluta de los trabajadores de Daem queda un porcentaje muy pequeño se calcula que en la región de Ñuble van a quedar afuera 744 trabajadores más o menos 12.000 a nivel nacional y eso obviamente que es un efecto muy fuerte muy potente en la región de Ñuble y un problema que trae finalmente la ley la ley los deja sin ningún motivo desde mi punto de vista afuera producto de que para mí el sistema educacional con la virtud y las imperfecciones que pueda tener los trabajadores de los Daem eran parte del sistema entonces a mí me llama la atención que hayan quedado afuera de un plumazo y eso obviamente que ha generado una movilización ahora también hay bastantes inquietudes de cómo se han ido implementando estos cambios porque de los 11 servicios locales de educación que están creados obviamente hay de hecho nosotros tenemos una comisión investigadora dentro de la Cámara de Diputados donde hemos ido escuchando diferentes testimonios diferentes realidades de cómo ha sido la implementación entonces a mí me da la impresión de que la implementación no ha sido tan de acuerdo a la ley como se supone y eso obviamente que genera finalmente mucha incertidumbre y mucho menoscabo respecto de los diferentes estamentos de trabajadores que tenemos dentro de la educación nosotros entendemos y yo creo que todas estas modificaciones tienen ese objetivo que es cómo nosotros mejoramos finalmente la calidad de la educación y para mejorar la calidad de la educación yo creo que vengo del mundo del comercio uno sabe perfectamente que para que el negocio funcione y en este caso la educación funcione no mirándola como negocio sino que con el significado real que tiene tiene que ver con que yo también tengo que tener a la gente que trabaja y que va a entregar finalmente la educación a nuestros niños niñas y adolescentes tiene que estar en las condiciones de tranquilidad seguridad laboral y aparte de la infraestructura necesaria para poder entregar lo mejor de sí profesionalmente para el bien finalmente de nuestros estudiantes así que cuando nosotros tenemos esta generación de incertidumbre porque también es falso decir que aquí se traspasan todos los profesores y se traspasan todos los asistentes de la educación y los docentes y los trabajadores de carrera infantil eso también es incorrecto no se olviden que el sistema quedó también con una parte de que tiene que ver con alta dirección pública y es por eso que hemos estado apoyando pero también yo quiero decirles que no hay una disposición y principalmente tengo que decirlo de la oposición por lo menos lo que me ha tocado vivir en el último tiempo si ustedes pueden tener acceso a las actas de la Comisión de Educación de la última que tuvimos el día lunes donde se hace la solicitud de poder enviar una carta al Ministerio de Educación solicitando la postergación de la implementación de los servicios locales de educación precisamente porque hemos tenido un año tremendamente complejo el año pasado y además sabemos que este año va a ser también complejo tenemos un déficit en la educación que le hemos entregado a nuestros estudiantes y por lo tanto tenemos que focalizar todos los esfuerzos toda la energía en cómo nosotros vamos a poder implementar un sistema que nos permita revertir esta desigualdad en la educación que se ha producido producto de la pandemia entonces no entender eso es digamos cerrar los ojos y decir esto se tiene que implementar sí o sí pero no encontramos apoyo dentro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados varios diputados lo propusimos pero finalmente no se envió esa carta porque no hubo acuerdo de la Comisión ya y la mayoría en la Comisión la tiene lo que es la oposición hoy día está Camila Rojas está Camila Vallejo está el diputado Vinter el diputado Santana que la preside entonces no logramos que ellos se comprometieran a enviar esta carta al Ministro de Educación segundo yo también después de algunas reuniones porque nosotros yo este tema tenemos del año 2020 haciendo gestiones tanto en su minuto fuimos con confieses Sepúlveda a conversar primero nos reunimos en la sede parlamentaria con varios creo que había representantes de todos los de Ñuble después tuvimos una reunión con el Ministro del Interior en ese entonces nuestro amigo Víctor Pérez Varela con G.C. Sepúlveda estuvo ahí Roberto Yarse Juan Díaz entonces también me reuní con el Colegio de Profesores de Punilla cuando se supo que viene la implementación del Servicio Local de Educación de allá entonces y hemos tenido el trabajo y que es lo que estamos pidiendo nosotros y donde queremos hacer más fuerza que hay una comisión investigadora que va a derivar en ciertas conclusiones de cómo ha sido la implementación con lo bueno y con lo malo que ha tenido la implementación de los servicios local de educación estos 11 que están instalados entonces nosotros esperemos ese resultado para poder con esas conclusiones ver cómo podemos modificar de acuerdo a lo que nos dijo el Ministro y en esa reunión también estuvo estaba Juan Díaz no es atribución del Ministerio habría que presentar un proyecto de ley para poder postergar la instalación de los servicios locales de educación yo conversé con gente de la oposición dentro de que forman parte de la comisión me dicen que esto se intentó en alguna oportunidad la postergación y que eso lo encabezó la senadora Proboste y que no tuvo el piso político dentro del gobierno del gobierno anterior de la presidenta Bachelet siendo ellos digamos de la misma coalición tampoco tuvo el piso político para que esto se pudiese postergar lo que yo me puedo comprometer es seguir apoyando las demandas que ustedes están estableciendo si no logramos finalmente el proyecto de ley que permita postergar esto uno o un par de años también dentro de la reunión que tuvimos con el ministro de educación planteamos otra alternativa cómo nosotros podemos hacer una salida que tenga beneficios compensatorios para aquellos funcionarios que no van a quedar en los nuevos servicios locales de educación a través de capacitación de acuerdo de interés ver la alternativa además sabíamos que curricularmente por ejemplo cuando se hace el concurso por alta dirección pública tampoco es posible que muchos no tienen no les da el currículum finalmente ni siquiera para poder postular entonces todas esas cosas estamos a tiempo de poder hacerle y de poder implementarla de manera de que esta debacle y esta gran cantidad de cesantía que generaría en una región naciente como la nuestra tenemos que evitar y tenemos que preocuparnos de las personas que hay detrás de cada uno de estos cargos realmente como que se ve todo en frío se ve todo en el papel uno no puede olvidar que detrás de cada funcionario hay una familia hay un entorno que también se ve afectado por estas decisiones y yo mi compromiso conociéndolo a muchos de ustedes obviamente que es poder apoyar de la mejor manera posible tenemos que en esto tener la complicidad necesaria para ir avanzando logramos que se instale esta mesa en el Ministerio de Educación para ver también alternativas que nos permitan no dejar desamparadas las personas que eventualmente van a quedar sin su fuente laboral pero también tenemos que ser absolutamente rigurosos en que si esto se va a implementar poder hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley y no como la información que tenemos que hay cosas que no se han hecho y que finalmente perjudican a todos nuestros trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema educativo así que cuenten con todo mi apoyo estamos en contacto directo para poder irlo apoyando en todo lo que ustedes necesitan y en eso nos conocemos hace muchos años el hecho de ser de la región de ser parte del paisaje digo yo nos permite que uno se encuentre en diferentes instancias en diferentes hasta no sé por la feria o en cualquier parte uno puede instalarse a a conversar y poder ir avanzando pero tenemos que hacer esto de manera sistemática tenemos que buscar de qué manera vamos articulando aquí me llama la atención que de la oposición no hay ningún parlamentario entonces creo que ahí tenemos que hacer la fuerza porque tenemos que estar los siete parlamentarios de la región de Ñugule juntos y en eso tenemos que navegar con un solo norte que es cómo nosotros logramos efectivamente esto si se va a instalar en los plazos establecidos porque ya salió la publicación del servicio local de Punilla se haga de la manera que establece la ley y aquellas cosas que podamos corregir también ir buscando la manera pero para eso necesitamos retroalimentarnos y necesitamos los siete parlamentarios también trabajar en equipo entonces la invitación es que podamos convocarlos en la próxima reunión que efectivamente participen agradecerle a todos y cada uno de ustedes la disposición yo sé que tienen esta gran convocatoria más de 235 ahí hoy día conectados eso también habla de que hay una preocupación efectiva pero tenemos que sistematizarlo y establecer un programa también de cuáles van a ser lo ideal y lo posible para poder hacer esto de la mejor manera posible si no podemos postergar la implementación de la ley como es la percepción que yo tengo porque con los que conversé todos me dijeron no no es el momento siempre hay excusas para no hacer algo y me quedó clarito cuando me dijeron mira la senadora Proboste lo intentó cuando se iba a instalar en su zona y no se pudo postergar así que cuenten conmigo sigamos trabajando esto tenemos que sacarlo adelante finalmente como región de Ñugle muchas gracias gracias diputado agradecemos su tiempo su disposición y su compromiso para con nuestra tarea comentarle también porque lo escuché muy atentamente que cuando se estaba como todos han dicho implementando esto de la de la desmunicipalización por lo menos los asistentes de educación que somos de alrededor de ciento cincuenta y ocho mil en Chile estábamos muy contentos porque pensamos que la ley se iba a aplicar como como estaba la ley pero en viste considerando de los once servicios locales ya instalados y que no fue así entonces hoy día la mayoría la mayoría de los gremios estamos por auspiciar que se reforme que se haga una ley miscelánea como ustedes lo saben hacer y es así como hemos estado trabajando con diferentes bancadas de diputados y senadores y hoy día tenemos presente también al diputado Zabat a quien le agradecemos también toda la colaboración que nos ha prestado los asistentes de educación cada vez que vamos al parlamento nos recibe nos abre las puertas y lo dejo diputado para que tome sus diez minutos de tiempo buenos días muy buenos días quiero saludar a todos a todos y a todas los que están presentes al colegio profesores a los asistentes de la educación a los jardines infantiles y por cierto a mi colega Gustavo Sangüesa con quien hemos hecho causa común en este tema yo no soy miembro de la comisión de educación Gustavo si lo es pero he estado participando en la comisión de educación para poder apoyar esta causa saludar a Juan Díaz de la Federación de Funcionarios DAEM que hemos tenido varias reuniones por esta situación que se va a transformar en una desvinculación masiva de funcionarios de los DAEM y es por eso que nosotros hemos presentado primero hemos solicitado al ministro de educación específicamente al presidente de la república poder postergar esta puesta en marcha los servicios locales de educación Punilla Cordillera y posteriormente avanzamos un paso más y presentamos un proyecto de ley también el diputado Sauer presentó un proyecto de ley yo también presenté uno por la bancada de mi partido y esos dos proyectos se van a fusionar y con lo cual estamos haciendo fuerza común para poder lograr una postergación de este de este traspaso de la desmunicipalización nosotros estamos de acuerdo con la desmunicipalización creemos que necesitamos un sistema estatal más universal para poder mejorar la calidad de la educación pero también estamos conscientes que la ley que aprobamos tiene bastantes problemas y deficiencias que creo que sería bueno corregir en primer lugar nosotros estamos solicitando que se postergue el por dos años la puesta en marcha del de los servicios locales de educación en primer lugar por la pandemia la pandemia ha cambiado absolutamente el la situación en el país eh ustedes han visto que hay reformas tributarias reformas eh a las pensiones eh situaciones que no habrían ocurrido si no estuviéramos en pandemia o habrían ocurrido en forma mucho más lenta y también esto ha tenido un impacto muy fuerte en la educación eh qué duda cabe eh todavía no ni siquiera volvemos a las clases presenciales se habla de volver pronto pero esto ha causado un impacto eh tremendo y es por eso que nosotros creemos que en este momento realizar el traspaso eh significaría eh una desvinculación masiva de funcionarios del asistente de los eh de los eh de los daem de hecho ya tenemos con cierto un primer caso un primer ejemplo de los primeros servicios locales de educación que se hicieron en dos mil dieciocho el noventa y dos por ciento de los funcionarios quedó sin eh sin fueron desvinculados eh y esto lo más probable es que va a ocurrir también por razones obvias en los próximos eh se instalación de los servicios locales de educación eh y también el tema de los asistentes de la educación eh tampoco digamos está asegurado el traspaso cien por ciento se dice que se se va a traspasar por el solo ministerio de la ley tanto los profesores como los asistentes de la educación pero eh después viene el número de alumnos por clase y una serie de otras readecuaciones evaluaciones que puede puede terminar en en desvinculaciones y esa situación nosotros queremos que se aclare porque en una pandemia como la que estamos viviendo no podemos nosotros eh aceptar eh desvinculaciones por lo por todo lo que eso significa y además porque creemos que esta ley tiene que hacerse hay que hacerle varias modificaciones sobre todo por el sistema de financiamiento que se sigue ¿no es cierto? con el sistema de subvención por matrícula y asistencia algo que el colegio profesor han planteado con mucha fuerza eh y nosotros creemos que tiene que haber un financiamiento basado ¿qué fórmula emplear? tendremos que buscarla pero evidentemente este sistema de financiamiento por matrícula ustedes lo saben mucho mejor que yo eh beneficia o perjudica a los sectores más apartados a la ruralidad que nosotros representamos eh donde hay hay escuelas ¿no es cierto? donde la asistencia es más baja y por cierto no se pueden financiar y no pueden contar con los recursos para tener una educación de calidad eh y es por eso que queremos buscar una una fórmula que dé cuenta de esta realidad porque si no es un castigo para las escuelas las comunas más pobres y también eh aumenta la brecha la brecha educacional que hay en nuestro país y eh se suma ¿no es cierto? a la brecha digital que hemos constatado con mucha crudeza en este en este periodo de pandemia así que eh solamente decirles que hemos presentado este proyecto de ley qué viabilidad tiene este proyecto bueno decirles de que junto con esto también hay una comisión investigadora sobre eh los servicios locales de educación que se va eh puede llegar a conclusiones que digan relación también con la postergación y estos dos proyectos de ley van a requerir eh un apoyo del ejecutivo porque es una facultad del presidente de la república el poder modificar ¿no es cierto? los plazos de entrada en vigencia de esta ley eh y la verdad es que necesitamos el el apoyo en este caso del ejecutivo eh creo que estamos en buen en buen pie para negociar esto con con el ejecutivo para poder llegar a un a un buen acuerdo y hacer una buena ley una ley que en realidad efectivamente mejore la calidad de la educación y que no reproduzca las brechas de desigualdad que existen en nuestro país eh y eh creo que siendo un proyecto presentado por diputados de gobierno y otro también por diputados de oposición eh es bueno porque los dos proyectos se pueden fusionar y podemos hacer fuerza común para que el presidente se abra ¿no es cierto? a discutir este tema van a haber novedades por cuanto la comisión investigadora ha estado avanzando y a la vez estos proyectos van a ayudar a a ponerlos en tabla y poner el tema en discusión para que podamos tener una una respuesta a a los problemas que plantea la ley que está entrando eh en vigencia ya en marzo del próximo del próximo año con el servicio local de educación del del Ponilla Cordillera nosotros creemos que antes de esa fecha tenemos que tener una una solución a a esta a este problema que han planteado solamente para terminar eh felicitarlo porque creo que no había visto una organización más sólida que la de ustedes que se organizan analizan ley la minuta que ustedes enviaron del de de la propuesta común que están haciendo eh eso da cuenta de que hay un trabajo bien organizado que no cualquier gremio puede exhibir así que da gusto trabajar así así que cuenten con nuestro apoyo eh y fuerza de que esta situación si nos mantenemos unidos y seguimos eh haciendo fuerza podemos ir a las comisiones podemos hablar y creo que en este momento eh es un momento en que se han corrido las las fronteras de lo de lo posible eh nadie pensaba que se podían lograr estos estos retiros que eran abiertamente inconstitucional pero logramos una fórmula para poder permitir de que fuera constitucional y así lo hizo el tribunal constitucional y hoy día también eh creemos que esto claro que es facultar el presidente cambiar la 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 fecha de inicio pero dada la la situación yo creo que el presidente se va a abrir y podemos lograr eh tener una mejor ley así que muchas gracias eh y cuenten con nuestro apoyo gracias diputado eh nos dan eh luces de esperanza los parlamentarios que han hablado hoy día aquí por lo menos hasta donde vamos ahora eh y esperamos y confiamos en que con el trabajo unido de todas las organizaciones que estamos hoy día aquí presente podemos hacer eh la fuerza necesaria para hacer los cambios eh para que tengamos una un cambio de administración de educación sin pasar a llevar los derechos de los trabajadores y el derecho al trabajo que es lo esencial eh gracias diputado continuamos escuchando a los parlamentarios de nuestra zona la visión que tienen de este proceso de traspaso a los justicios locales de educación sus propuestas sus compromisos y vamos a dejar a continuación al diputado Frank Sauerban eh quien también nos va a entregar eh sus compromisos con este problema de los traspasos diputados hola buenos días oiga eh bueno yo no voy a a redundar en lo que aquí se ha dicho porque me parece muy valioso creo que es importante que haya un acuerdo respecto de lo que tenemos que hacer hacia el futuro eh saludarlo a todos con mucho cariño con todos los que hemos estado conversando trabajando eh y bueno y como decía Jorge eh efectivamente ya tenemos nosotros presentado dos iniciativas eh en la comisión de de educación en la comisión de educación el día martes eh presentamos la la nuestra se dio cuenta el día martes en la mañana y el martes en la tarde se se dio cuenta porque la semana pasada yo lo había presentado yo se lo había mandado a Juan eh cierto eh y la buena noticia era que el mismo día nos dieron la admisibilidad porque acuérdense que uno presenta un proyecto de ley primero la secretaría analiza si es admisible y luego de eso sigue su proceso por lo menos ya pasamos la primera valla por lo tanto la comisión no va a tener ningún inconveniente en poder tratarlo miren la verdad que a mí me cuesta entender eh que esta ley que que pudo haber sido un una ley que beneficiosa cierto que tiene que tenía un buen sentido haya terminado cierto en esto eh una cosa así parecía a lo que nos pasó eh y pasó en el parlamento con el tema de los medidores eléctricos eh con una muy buena intención terminamos asumiendo que era una embarrada y había que arreglarla nomás pues así que eh yo creo que hay que tener el mismo ánimo y yo quiero destacar que en la comisión de educación donde hay gente de todos los partidos eh en donde hay gente de los partidos que aprobó esto porque no nos olvidemos de que mucho de los que estamos en esta mesa conversando hoy día no estábamos en el congreso el periodo pasado por lo tanto no nos podemos hacer responsables pero obviamente no hacemos responsables de las cosas que hay que hacer hacia el futuro eh por lo tanto nosotros presentamos un proyecto incluso que firmó el el diputado Bianchi de Punta Arena eh que obviamente no tiene nada que ver con nuestra posición política ni mucho menos pero él entendió y hay otros más también que entendieron la la necesidad de darle tranquilidad laboral cierto a casi 10.000 trabajadores en todo el país y cuesta eh como les digo entender por qué no se consideraron y y que no haya ninguna reparación porque está bien que no se considere el traspaso ya puede ser pero no hay ninguna alternativa nosotros en en Ñuble como como eh seguramente ya se los comentó Juan y otros dirigentes hemos estado conversando por ejemplo con el gobierno regional y la Corpo para poder ir capacitando a los trabajadores que no queden dentro de la para buscar recursos para que emprendan para relocalizarlos laboralmente pero algo hay que hacer o sea no no podemos pretender de que la ley por por ley que demos a 8.000 personas sin trabajo y eso finalmente sea una discriminación insalvable entonces yo realmente eh siento que aquí podemos hacer algo y les quiero contar algo que ojalá que de aquí no salga pero pero nosotros nosotros hemos tenido ya algunas conversaciones eh con el gobierno eh Jorge te aprovecho a decir Gustavo también que te veo eh eh el gobierno está eh disponible a poder hacer un cambio de un aplazamiento eh pero el gobierno nos dice lo siguiente bueno si ustedes presentan el proyecto y por eso nosotros lo presentamos la semana pasada después de tener esta conversación y llegar a un acuerdo con el Congreso nosotros lo vamos a lo vamos a asumir porque ellos entienden que se ha producido una serie de problemas no por nada hay una comisión investigadora respecto a la Cámara de Diputados o sea no eso no pasa no es normal eh por lo tanto hay ya un precedente de que las cosas nos han hecho bien y el gobierno está en disposición de hacerlo a medida que nosotros nos pongamos de acuerdo en el Congreso y podamos eh ir avanzando en este proyecto de ley así que yo no les quiero dar mal la lata ni nada si ustedes saben que cuentan con nuestro respaldo eh con muchos de ustedes hemos conversado cara a cara eh antes de la pandemia nos habíamos juntado harto así que bueno cuenten con nuestros respaldos eh sigamos avanzando como decía Jorge eh en la unidad en este buen ánimo seguramente vamos a sacar adelante esta situación así que ojalá que mantengamos esta buena relación este buen ánimo para poder eh hacer las modificaciones que ustedes están demandando y que para nosotros nos parecen eh súper justas así que ojalá podamos seguir trabajando juntos y en los próximos días les vamos a contar más información respecto del proyecto de ley que como decía Jorge seguramente se van a funcionar agradecemos eh su participación diputado Frank Sauerbau y esperamos que nos sigan aportando y ayudando en esta tarea de cómo mejoramos esta ley que sin duda si se hubiese salido eh tal como estaba planteada a lo mejor no si bien es cierto tenía algunas debilidades pero se han acrecentado aún más al no respetar cierto los traspasos tal como estaban los acuerdos dado que en una primera instancia uno de los acuerdos principales era eh con todas las deudas pagadas eh y hemos sabido cierto que eso no se ha cumplido en la mayoría de los municipios que han hecho estos traspasos así que quisiéramos que se fuera mejorando toda ley se puede mejorar eh y esperamos el apoyo de todos ustedes quisiéramos dar eh una intervención cortita para alguna consulta o que quieran hacer nuestros dirigentes a los parlamentarios o eh sintetizar la propuesta que o reforzar lo más significativo que nos tienen que llevar a la cámara eh nuestros parlamentarios y que dejamos por dos minutos al compañero Manuel al colega Manuel Chávez presidente del colegio profesor Elizabeth decir también que después tiene dos minutos don Miguel dos minutos Juan y dos minutos Dayana para que vayan preparando eh no muchas gracias eh yo me imagino que eh todos estamos muy de acuerdo que hay que terminar con la municipalización de la educación eh que el estado como decía don Miguel Gaete eh se dé a la tarea de re no sé si refundar la educación pública o eh ver esta esta ley y mejorarla de acuerdo a lo que nosotros solicitamos eh en ese sentido eh más allá de aplazar o no aplazar es eh corregir lo que está mal y en ese sentido eh partiendo por eh salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación pública que hoy día están en diferentes eh instancias y por lo mismo mi pregunta va dirigida en cuanto a o más bien la inquietud eh a que eh como parlamentario primero agradecer la buena disposición de continuar trabajando con los con los gremios de los trabajadores pero también salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores hoy día hay un retorno a clases presenciales en fase dos quizás no dirán ustedes no tiene mucho que ver pero sí tiene que ver en el sentido que estamos hablando de la integridad de los trabajadores también esto pone en riesgo la integridad de los trabajadores yo quisiera pedir a los parlamentarios que se sumen quizás o sumen al parlamento al congreso a la petición que el colegio profesorio le hiciera ayer a otro grupo de parlamentarios de Santiago de eh o en Valparaíso de que no sea antes de la fase cuatro el retorno a clases presenciales eso sencillamente y que ojalá eh nuestras 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 esperanzas de que esta ley mejore eh la tenemos depositada en ustedes porque son nuestros representantes eso muchas gracias don Miguel dos minutos bien bueno eh agradecer por supuesto la participación y el compromiso de nuestro parlamentario de de la región de Ñuble y también dar a nuestras colegas a nuestros colegas la tranquilidad de que sepan sin ninguna duda que las organizaciones gremiales estamos trabajando para que se superen las dificultades que hasta el momento han existido las leyes como dice Elisa ya han dicho acá se pueden mejorar y hay hay que mejorarlas y cuando se dice mejorar significa mejorar para el bien ¿ya? y el bien significa el que eh todos y todas los trabajadores no tengan eh dudas de que van a ser respetados sus derechos eh esta esta unidad de los gremios como se ha dicho acá también lo dijo Jorge y lo que va así entiendo lo pueden advertir eh no se ha dado en el país es una experiencia única y tal vez eso nos ayuda que la instalación de los servicios locales que finalmente se pueda dar se dé la mejor forma y además que sepan ellos que sepan sus colegas en el parlamento que los trabajadores y trabajadores las organizaciones gremiales eh están comprometidas con esto y también deben ser reconocidas en la ley como tales las organizaciones gremiales deben ser reconocidas en la ley como representantes de de todos quienes eh cumplen tareas diferentes tareas en la educación pública de Chile la educación pública con su tradición con su historia la que no se puede dejar de lado y a la que hay que volver así que un saludo a todos y muchas gracias gracias señor y dejamos a continuación al presidente de este Fudal don Juan Díaz González muchas gracias eh a mí de lo ya señalado indicarle a los parlamentarios respetuosamente que en la medida de lo posible ojalá gestionaran para que toda esta mesa que está acá creo pudiera también ser parte eh de la exposición ante eh la comisión especial investigadora de la cámara de diputados creo que nuestros colegas asistentes de la educación tienen mucho que decir ahí y prever que no ocurra lo que está pasando por ejemplo en eh en el SLEP Colchagua en donde ya van muchos asistentes de la educación a los que de la noche a la mañana se les rebajó la remuneración entonces ¿qué es lo que pasa con esta instalación? hay profesores en San Fernando que han renunciado por el hostigamiento del actual director ejecutivo de ese servicio local ¿qué es lo que pasa con la seguridad laboral cuando llegamos los que lleguen porque hoy día llegamos muy pocos a los servicios locales por ejemplo en Barranca si uno analiza la dotación ciento nueve trabajadores en el servicio local ocho de planta ocho de planta esa es la seguridad laboral que nos está ofreciendo la nueva educación pública entonces con mucha fuerza con mucha garra con mucho ánimo agradecidos del apoyo de nuestros parlamentarios Ñugles se tienen que sentir orgullosos de cada uno de nuestros diputados diputadas senadores y senadoras pero por Dios que tarea que hacer así es que aprovechemos esta instancia aprovechemos esta mesa esta es una mesa que se ha instalado con la fuerza del diálogo con la fuerza democrática de la razón de la persuasión no estamos tomando ningún otro camino obviamente no quedan descartados porque cuando se cierran todas las puertas por Dios que hierve la sangre muchas gracias gracias colega Juan Díaz dejamos por dos minutos a Dayana Dayana por favor sí bueno nosotras estamos presentes acá como día transferencias de fondos porque claramente la ley 21.040 nos pretendió incluir a las técnicos del educador de párvulos a los servicios menores en los estatutos de los asistentes de la educación y a nosotras como educadora en el estatuto de los profesores ya claramente no resuelve ninguna de las inquietudes que tenemos porque no estamos incluidas en la totalidad sino que en algunos artículos por ende de ahí surgen muchas muchas más inquietudes y dudas como gremio somos 10 comunales que estamos unidas ahora esperamos que se sumen más pretendemos conformar una federación a nivel regional para poder también defender los derechos de las trabajadoras del sistema vía transferencia de fondos y en realidad no aspiramos a nada que no se haya dado en otras oportunidades por ejemplo cuando se habla de la subvención basal sabemos que Junji tiene esta metodología de financiamiento ya por eso es la ayuda y por eso es estamos pretendiendo que se haga todo esto porque queremos poder acceder a los mismos beneficios que el Estado le ha dado a otros estamentos ya eso muchas gracias y esperamos seguir trabajando unidos a los parlamentarios y parlamentarios de nuestra región Elizabeth estábamos a la espera de la diputada pero ha tenido algunos inconvenientes no ha podido conectarse entonces ya estamos llegando al término de nuestro seminario ¿Lizabeth? ¿Sí? ¿Señor? Ahí soy el diputado Sabuelo lo que pasa es que voy a dejar anotado aquí en el chat que estamos viendo todo mi teléfono el que quiere me puede mandar un mensaje porque hay personas que están acá que yo estoy viendo que yo no he podido conversar con ellos no hemos tenido así que el que quiera me puede llamar o mandar un mensaje si es que no le contesto para ir viendo su tema particular así como lo hemos hecho con otros así que le voy a escribir aquí en este momento mi teléfono personal el que quiere me manda un whatsapp y quedamos contactados ¿Ya? Gracias diputado me parece muy bien así que podemos mandar todas nuestras quejas y peticiones Eso Hágalo Muchas gracias a todos los colegas de las 21 comunas y esperamos encontrarnos en otro momento en otra circunstancia de estas para dialogar llegar a buenos acuerdos para el bien común de todos los trabajadores de la educación Muchas gracias parlamentarios nos vemos en otra oportunidad Gracias Antes de terminar queremos agradecer también la presencia de los jefes de DAEN que nos estuvieron acompañando acá de la comuna de Coelemo de la comuna de Pinto y de la comuna de San Carlos Igualmente a todos ustedes estimados trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos que mantener mantenernos unidos para lograr este gran objetivo que es cómo mejoramos esta ley de desmunicipalización agradecer nuevamente a los parlamentarios y en un tercer seminario porque este trabajo continúa con mucha fuerza y con mucho compromiso de todos los trabajadores de la educación de la región de Ñudil muchísimas gracias a todos y a todas hola un minutito antes que se vayan si se puede todavía no nos vamos senadora que alegría de ver disculpe que todavía no nos quedamos para escucharla a nuestra senadora Loreto Carvajal quien también está presente acá oigan miren yo primero que todo yo sé que han tenido una conmigo muy aló ahí sí estamos tratando de silenciar senadora los micrófonos no ahora se podrá ahora sí ya miren yo la verdad pedirles disculpas entre comillas primero por no haber podido estar obviamente en esta jornada que sin duda ha sido exitosa saludarle a quienes han convocado y contarles efectivamente que yo recibí esta invitación el miércoles en la tarde como es ahora a las 7 de la tarde se me informó este seminario y como ustedes comprenderán hemos estado a full esta semana no ha sido menor la tarea en el senado a propósito de la aprobación recién el día de ayer del bono de 200.000 pesos que reentrega aquellas personas cierto a propósito de su fondo cero en el primero y segundo retiro de la AFP reponer el tema del referido renunciable a propósito de las elecciones del 15 y 16 de mayo y por cierto que la agenda de hoy día desde muy temprano ha estado centrada en comisiones mixtas y especialmente el trabajo que se va a realizar el día sábado a propósito de un conclave de la oposición en donde estamos trabajando los mínimos comunes que tienen que ver en estas propuestas que son de carácter urgente que esperamos sean abordadas de manera integral y urgente a propósito de la renta universal apoyo a las pymes y otras que me imagino ustedes conocerán por ellas por aquellas circunstancias digamos que no he podido obviamente y se lo comenté justamente ayer a Mariela que es la que me convocó y la verdad es que les dije yo estoy con agenda el día viernes temprano es muy poco probable que yo no pueda asistir menos cuando se me informa el miércoles por la tarde entonces era difícil acomodar la agenda las obligaciones en el Senado son bien especiales porque las comisiones son solo somos solo cinco la verdad que somos meditariamente tres de oposición dos de oficialismo pero obviamente que las votaciones requieren la presencia permanente y en ese contexto es donde yo también tengo que deberme responsablemente pero yo no no puedo dejar de no decirlo por tanto mi disculpa que a propósito ya las había anticipado y obviamente los whatsapp están ahí contenidos para que ustedes lo puedan ver pero básicamente yo sumarme al esfuerzo que se ha hecho yo he tenido ocasión de reunirme no solo en esta ocasión como senadora también lo hice como diputada hace algún tiempo lo hice el año pasado a propósito de las demandas y lo que está ocurriendo justamente con la instalación de las agencias locales de educación nosotros creemos y yo respaldo me imagino que ha sido una de las propuestas que ustedes han manejado que esta situación en Ñuble especialmente debe revisarse los diagnósticos aún no están claros hay una sensación muy poco dialogante por parte del Ministerio de Educación esto hay que decirlo el ministro de hecho tuvimos ocasión de generar alguna suerte de reunión se ha pospuesto en definitiva creo que hay ahí una responsabilidad la Comisión de Educación ha hecho lo mismo en el Senado pero yo básicamente sumarme a los esfuerzos lo mismo que he dicho antes creo que aquí hay una realidad que es muy distinta a lo que se suponía iba a ocurrir obviamente el contacto de la pandemia el contacto económico también altera las condiciones no solo laborales sino que también las exclusiones que están aparejadas justamente en la instalación de las agencias locales de educación y lo que puede provocar la pérdida obviamente de trabajo de fuentes laborales para las personas que hoy día no tienen garantizado ese espacio yo estoy absolutamente convencida de que esto obviamente tenemos que hacer la fuerza yo he sido y lo vuelvo a decir súper coincidente sé que esta organización es transversal pero que también requiere una voluntad política distinta y en ese contexto es que en alguna ocasión también le he solicitado a los dirigentes que nos pudieran como ha ocurrido hoy día me imagino tener un respaldo transversal desde el Senado desde la Cámara de Diputados pero también generando una voluntad que hoy día mire el contexto regional de Ñuble con un sello distinto yo estoy en ese planteamiento creo que aquí no amerita a menos cuando las condiciones de educación hoy día son tan disímiles cuando hay una demanda también de los de los docentes porque se resguarda las condiciones de prevención a propósito de la pandemia cuando hay mucha insistencia en el retorno a clases sin considerar las condiciones de las escuelas rurales por ejemplo y creo que ahí hay un diálogo que nosotros tenemos que permanentemente sostener pero además generar una voluntad política que vaya hacia las demandas que se han planteado yo solo ponerme a disposición vuelvo a reiterarlo he estado sumamente no solo comprometida sino que también generando acciones para que estas propuestas sean respaldadas y de mi rol como senadora solo decirle al final de este seminario que sigo en esa tarea que estoy sumamente disponible pero además que respaldo justamente las peticiones y entre ellas la revisión obviamente de la instalación en los plazos que se previeron para las agencias locales de educación y particularmente lo que vaya a ocurrir con los funcionarios del DAIME cierto y todo aquello que seguramente ustedes han tratado así que solo aquello pedirles nuevamente las consideraciones en razón de las responsabilidades que uno tiene pero la disposición absoluta para poder trabajar y si aquí hay una declaración si acá va a haber seguramente una manifestación de carácter público la suscribo y obviamente me llego a las peticiones y a los resultados que pudieran generarse a propósito de este seminario y esperaría que en los futuros si es que se va a generar otro también pudiera tener un poco más de tiempo con antelación para preparar una presentación para generar algunas propuestas más acabadas cuestión que a propósito de la proximidad de la invitación que se me hiciera recién el miércoles pasado ha sido muy complejo y sobre todo por los tiempos políticos y los tiempos legislativos en que estamos que ustedes comprenderán son muy urgentes se requieren resultados rápidos en la renta universal se requería el bono los doscientos mil pesos etcétera que es lo que hemos estado tratando fuertemente tanto en la Cámara de Diputados como también el día de ayer hasta más o menos seis o siete de la tarde en el Senado así que solo eso y obviamente esperando que las consideraciones se hagan mi exposición nuevamente y mi gratitud por permitirme en estos minutos hacer a lo mejor muy escutamente una referencia a los temas que ustedes han tratado gracias senadora estamos muy agradecidos de su tiempo sabemos como han estado de ocupada usted me lo manifestó el día miércoles que a lo mejor tenía sesión ahora en el Senado pero se le agradece en todo lo que corresponde en la mañana y de las ocho y media que estamos ahí y de hecho ahora a las doce cinco dentro de otra actividad así que como verán les agradezco que usted se suma al trabajo que estamos haciendo como organizaciones de Ñuble muchas gracias senadora gracias a ustedes que estén muy bien saludos a todos gracias senadora gracias ya las mamás también por lo que viene con gusto de ver la oficina a través de la pantalla vamos a estar este fin de semana desde el día de mañana creo que sería importante la semana regional que también vamos a tener disposición de poder generar un espacio a lo mejor personal que nos podamos reunir con los aforos necesarios y si de acá vuelvo a decir hay alguna propuesta pública algún consolidado que haya que suscribir contó mi apoyo y creo que sería importante relevante a propósito del seminario poder también darle publicidad de discusión así que con ello cuenten también de mi parte vendrán muchos más gracias estamos con la fila expuesta los dirigentes senadoras muy bien gracias nos acaban de conversar Elizabeth Elizabeth ¿qué sabes tú de la diputada? la diputada Rubio no se ha comunicado nada aquí estoy 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 ya estoy ya lo presentamos entonces bueno también tenemos la presencia de la diputada Patricia Rubio que es un gusto tenerla acá en este seminario así que la tribuna para usted estimada amiga Patricia mira bueno saludarlos a todos la verdad es que igual yo tenía una agenda súper apretada me disculpo por llegar tarde si bien yo estoy ya acá en la región pero tenía compromisos con anterioridad y porque igual llegó un poquito más muy tarde la invitación pero igual sepan que igual yo me he reunido con Juan Díaz de los funcionarios con la con también con las educadoras de los BTF donde ya llevamos un trabajito a lo mejor adelantado donde hemos pedido información a través de de incidentes que es una facultad que tenemos los los parlamentarios digamos los diputados las diputadas de poder no cierto solicitar información y decirle a la a las colegas de los BTF que ya tengo en mis manos la información que necesitábamos que también planteé ayer también y me refiero un poquito a las a las educadoras me planteé también porque ellas igual están no cierto pasando por varias situaciones que que a mi parecer no no están bien estamos en aquello decirles que igual he hablado con Rodrigo González y con la Cristina Girardi que saben perfectamente el tema digamos de de los servicios locales de educación no cierto en donde también se ha presentado un proyecto de ley de resolución de ley para pedirle derechamente al presidente no cierto de que postergue postergue el el traspaso a los servicios locales de educación y yo creo que mira hay sin duda estamos a portas de una elección donde va a haber una nueva constitución se va a construir una nueva constitución y esta constitución lógicamente va a dar directrices en el tema digamos de la educación qué educación es la que queremos para para nosotros para nuestro país para nuestra región cuál va a ser y yo creo que en esa en ese contexto creo que los servicios locales ya quedaron derechamente atrás si ustedes me preguntan yo creo que no 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 creo que el gobierno y no creo que el ministerio vaya a tener no cierto no voy a decir voluntad voy a decir no no creo que se que vayan a querer seguir con este traspaso porque finalmente esto tampoco garantiza ni siquiera los funcionarios y yo voy a hablar de educación no garantiza de verdad tener una educación que necesitamos hoy día que una educación de verdad que sea de calidad innovadora con futuro que coloque la la tecnología y que donde el profesor el educador el asistente de la educación de la educación sea no cierto el motor porque si este motor que son ustedes los docentes las personas que están trabajando la comunidad educativa también en general los padres apoderados no cierto los niños no lo no lo no colocan no va a funcionar nada por lo tanto es un tremendo desafío para la nueva gente que va a realizar esta constitución de garantizar una educación como digo yo de verdad gratuita una educación no cierto de verdad de calidad una educación de verdad innovadora con futuro con las tecnologías que estén no cierto al servicio de este futuro y que a través también de esta educación sea el soporte del de los tenga como sostén digamos o de soporte que el 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 gremio no cierto de los profesores de los asistentes de las educadoras de párvulo de toda esa comunidad educativa sean no cierto los que saquen adelante sin sin ustedes esto no no va a ser y eso es lo que hay que lograr que garantice por lo tanto yo creo si usted me pregunta derechamente la voluntad al menos de los diputados está para que esto eh el los servicios locales se como sea no se suspenda digamos o derechamente el día de mañana si hay una nueva constitución no cerrar dice de esa manera yo creo que hay que desmunicipalizar creo que la educación tiene que ser pública y de calidad creo en eso pero para ello no creo que los servicios locales de educación sean la mejor el mejor soporte y yo voy a estar en eso lo voy a defender hasta hasta el final y así como yo hay muchos diputados por eso le digo es transversal ha sido transversal y no creo que ningún diputado ninguna diputada de esta bueno soy la única diputada de esta ni también la senadora como ella lo dice no es cierto eh vayamos nosotros a a a permitir que se realice de verdad no no lo creo y como he dicho esta semana se hay un proyecto de resolución que fue votado y fue votado a favor de que no se realice que se suspenda el 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 traspaso de los servicios locales de educación eso y buenas buenos días buenas noticias quería hacer una consulta sí por supuesto eh soy de la comuna de Pinto de la municipalidad y en realidad eh la senadora no sé si es senadora diputada eh la señora yoana diputada ella es patricia pino colega patricia rubio la diputada patricia rubio de nuestro sí lo que pasa es que lo que pasa es que como estaba venía corriendo de otra reunión que tenía con con el seremio de obras públicas para trasplanetarlo eh me me conect me tenían acá en la oficina y me conectaron en el teléfono de de mi encargada territorial por eso dice a lo mejor yoana pero mi nombre es patricia rubio diputada de la región de ñulio ¿cuál era la consulta? Elizabeth eh decir cierto que el sistema de nuestro de nuestro seminario era que las consultas se hicieran al chat porque hay muchas personas que querrían entrar entonces le rogamos a la colega de Pinto eh que haga su consulta y nosotros después la hacemos llegar a los porque también ya estamos con el tiempo eh más o menos acotado y hay muchas personas que quieren consultar directamente eh que lo haga en el chat y nosotros le hacemos llegar a sus eh por favor están las consultas en el chat así que las sigan escribiendo todos aquellos que tengan dudas y bueno reiterar el agradecimiento a nuestra diputada Patricia Rubio y colega y colega y colega y colega nuestra colega Patricia Rubio es un gran honor para nosotros eh los profesores tener una colega hoy día de diputada bueno y también a nuestra senadora Loreto Carvajal eh gracias por estar presente y por eh comprometerse en esta gran causa que es cómo mejoramos la educación pública eh fortalecemos y recuperamos para nuestro país la educación pública Elizabeth no sé si me permites Elizabeth ¿me escucha? diga senadora ah que bueno mira yo tengo a las doce cinco en realidad doce una actividad que en el fondo un compromiso que tiene que ver justamente con un medio local de Chillán pero igualmente si hay alguna consulta que a lo mejor pudiéramos generar ya sea en este minuto yo sé que ustedes ya están terminando pero de igual forma mi disposición a que cualquiera de ustedes que quisieran consultarnos mi teléfono mi whatsapp lo tiene Mariela y por supuesto tú Elizabeth también me la hagan llegar o en lo posible si tienen a bien en estos diez minutos que tenemos disponible o quince pues responder no tengo ninguna dificultad así que solo eso si que los tiempos de ustedes por supuesto lo permiten estamos senadora cuando dice usted Mariela no será Marcia Marcia tiene que ser yo me contacté con ustedes son detalles estamos llegando al final de esto y volvemos a repetir las consultas y vendrán otras actividades similares donde podrán participar y a todos los parlamentarios se les hizo llegar el mismo día miércoles la documentación no es que haya sido esto es nosotros igual que ustedes en el parlamento están así y nosotros también estamos un poquitito como contra el tiempo con esto entonces nos convocamos todos los dirigentes dijimos hagamos esto el día viernes lo hicimos como lo hicimos el día un día viernes pasado con el Ceremi no perdón con un representante de la educación pública la persona encargada de la instalación de los servicios locales al cual también le hicimos llegar nuestras dudas nuestras tristezas de lo que está pasando sobre todo con los colegas de los RAE así es que vamos a preparar otro sin duda donde haremos que hagan llegar las consultas antes para hacerse llegar a ustedes y agradecer nuevamente la disposición a participar esperanzados y que la nueva constitución venga a decir algo referente al cambio de este sistema de administración educacional y que sea mejor para todos una petición para la diputada y para la diputada Patricia y para nuestra senadora Loreto la comunidad educativa los profesores han estado seguimos estando muy preocupados de la salud y el bienestar de las comunidades educativas y nuestra preocupación fundamental ha estado en esta tosudez del ministro de educación por volver a clases presenciales en una en una etapa dos hemos realizado una investigación en Ñuble sobre este problema y alrededor de mil profesores nos respondieron y nos encontramos con hartas situaciones bastante complejas una de ellas es que los protocolos no se han respetado en las unidades educativas ha habido muy poca capacitación a los profesores en relación cómo enfrentar esta situación de contagio de COVID hay colegios donde donde han habido contagios y se ha mandado al profesor para la casa y los colegios han seguido funcionando entonces toda esa situación nos tiene muy angustiado a los docentes a los asistentes de educación y a los apoderados en general de un colegio de doscientos alumnos van veinte alumnos a clase hay un doble trabajo del profesor en hacer clases a través de la plataforma y también a los alumnos presenciales entonces hay una propuesta ayer nuestro presidente hizo una propuesta en el parlamento de iniciar un trabajo para una ley que que los alumnos vuelvan a lo menos en la fase cuatro cuando realmente las condiciones sanitarias estén aseguradas que nuestros estudiantes que hoy día hay un alto porcentaje de jóvenes que se contagian podamos tener la seguridad de ellos así que pedirle a nuestras dos a nuestra senadora Loreto y a nuestra diputada Patricia igual al al resto de los diputados que nos acompañan que ya no habían escuchado la petición que nos apoyen en esta propuesta que se va a iniciar en el parlamento Elizabeth mira solo para agregar un elemento que me parece sumamente importante bueno desde luego apoyar esa petición que lo hiciéramos por ejemplo respecto de la demanda que se hizo por parte del profesor de San Carlos también hace algún tiempo hoy día mismo hemos visto la noticia que incluso las hijas del ministro de educación asisten a un colegio X en donde se ha detectado que tuvieron que volver a la casa porque se decretaron alrededor de 24 personas contagiadas es decir hay una falta de rigurosidad en las decisiones que se toman desde el ministerio y eso se ha hecho ver frecuentemente y ha sido una insistencia como bien dice Elizabeth esto es de público conocimiento y nosotros hemos estado justamente abogando porque no ocurra pero me parece importante decirle lo dije al inicio de mi intervención que el día sábado se va a realizar un conclave respecto a lo que está ocurriendo y las propuestas que vamos a generar como posición hacia la agenda de mínimos comunes que se ha denominado que tiene que ver con las decisiones que van a ser lideradas por supuesto desde la ciudadanía donde las organizaciones ciudadanas y por supuesto el estamento social está incorporado yo quisiera a propósito cierto de aquella reunión invitarles yo puedo mandarles el link donde está abierta la posibilidad de que asistan pero además como punto elemental también poner sobre la mesa justamente lo que Eli señala que tiene que ver con la instalación y como los diagnósticos hoy día que son sumamente negativos a propósito de la propuesta original para el año 2021 o 2022 en este caso se pueda revertir creo que sería interesante que ustedes participaran y yo recojo el punto me gustaría llegar que se me hiciera llegar cierto los resultados de este seminario las propuestas que hemos escuchado ya sea cierto en esta reunión como las que sostuvimos como les decía este año el año pasado con los dirigentes a propósito de tener también un consolidado de Ñuble ojalá transversalmente apoyado y que lo pudiéramos incluir también en las propuestas que vamos a generar en esta agenda de mínimos comunes donde no puede estar ajena por supuesto la educación esas dos cuestiones quería señalarles yo me comprometo a hacerles llegar también el link para que su participación ese día a los que tengan a bien puedan también presenciar o participar en los puntos que también están denominados allí como los prioritarios que vamos a presentar como agenda que nos corresponde gracias diputada gracias agradecemos la participación de todos nuestros colegas de las comunas ya se han retirado bastante porque teníamos tiempo acotado el tema de hoy ya lo tienen cada uno de ustedes los parlamentarios en sus manos vamos a hacer llegar un nuevo documento para un nuevo encuentro con más tiempo y eso sería todo por ahora que tengan un buen fin de semana felicidades a todas las madres eso es